¿Qué es el organismo autónomo? Verán, los organismos autónomos aparecen en los años finales de los 80, principios de los 90, como una forma de agilizar cuando los procedimientos dentro de la administración local eran mucho más lentos. Era una forma de agilizar esos procedimientos. Han tenido su funcionalidad durante unos años, pero hoy día, la verdad es que, más que agilizar, crean algunos problemas porque, al final, saben ustedes que cuando va el presupuesto del ayuntamiento, tiene que ir el presupuesto del ayuntamiento y de los dos organismos. Con lo cual, al final, son tres presupuestos, son tres liquidaciones, son tres justificaciones, tanto al Ministerio como a la Junta de Andalucía, y al final hace que nos creen más trabajo y más tiempo dedicado a las mismas funciones. Con esto lo que vamos a hacer es que, al final, teníamos tres programas de nómina. Uno en el ayuntamiento, un programa de nómina en el patronato de bienestar social y otro programa de nómina en el organismo autónomo local, industria y paisaje. Bueno, pues al final tienes que pagar tres concesiones por esos programas. Al final, lo que hacemos es que haya más gastos. Con esto, bajamos los gastos, agilizamos también a la hora de hacer todos los trámites, y hoy día, la verdad es que la tramitación de cualquier expediente dentro del ayuntamiento es tan ágil o más que en los organismos autónomos. Por lo tanto, ¿para qué tener pequeños ayuntamientos cuando al final no te quitan trabajo, sino que al final te dan? Es simplemente por eso. Atendiendo, además, también a la ley de sostenibilidad que apareció en el año 2013. Lo que estamos haciendo con esta disolución es algo que están haciendo muchísimos ayuntamientos por la misma razón, porque al final lo único que nos conlleva a los ayuntamientos es más problemas y es más trabajo a la hora, por ejemplo, desde el punto de vista, como les decía, contable, tener que hacer tres presupuestos, tres liquidaciones y luego consolidar esos tres presupuestos en uno. ¿Y queda el Patronato Municipal y el Bienestar Social? ¿Se plantea? Nos lo estamos planteando. Cuando, además, desde hace ya tiempo, incluso tanto la tesorería como la contabilidad se llevan directamente desde el propio ayuntamiento. Entonces, la verdad es que no tiene mucho sentido seguir manteniendo organismos autónomos que al final no causan mayor beneficio.